de la niña a nivel global. Estamos todavía con la niña a nivel costero, que está afectando bastante obviamente a lo que son las costas de Perú y Ecuador, con bastantes vientos, temperaturas bastante bajas. Y lo que se estima para esta gestión, igual que la anterior gestión, es que estemos con una sequía bastante fuerte. Ese datito es el que queremos resaltar, amigos televidentes, para que usted se lo comparta, quien usted vea necesario, la niña no llega sola, sino que llegaría con una sequía igual o más. O mayor que la del año pasado. ¿Sequía entonces para este año? Muy probablemente, altas probabilidades de que haya una sequía, pero el detalle es que se están cumpliendo de alguna forma los pronósticos que se tenían ya muchos años atrás, donde se mencionaba que en la misma gestión, en el mismo año, y vamos a estar con una sequía tremenda, y luego con el agua hasta el cuello, y es lo que sucedió el año pasado. Aparentemente este año vamos a estar con condiciones muy similares, con niveles de sequía bastante altos, y con temperaturas entre agosto y octubre, mucho más altas que las que hemos tenido el año pasado. Agosto y octubre, agosto, septiembre, aquí a la vuelta de la esquina. Sí, ya vienen los calores fuertes, y de acuerdo a lo que se estima, es que vamos a estar con temperaturas mayores, a las que hemos tenido el año pasado, si se acuerdan, hemos tenido temperaturas muy, muy, muy altas. ¿Te acuerdas de cuánto, Alisa? Llegamos hasta un poco más de casi 41 grados, un poco más, un poco menos, pero con sensación térmica, hasta 46 grados que hemos tenido. Eso no sería lo preocupante, si el tiempo o el clima se comportara de forma normal, con picos, algunos días. El detalle es que hemos tenido el año pasado con tres periodos, de más de 12 días cada uno de ellos, con temperaturas mayores a 38 grados. O sea, no bajado, muchos años antes, teníamos estos picos que llegaban. Suben, bajan. Pero era un día, y luego bajaban, y así, iban subiendo y bajaban. En cambio, ahora hemos tenido el año pasado tres periodos de más de 12 días, con temperaturas de más de 38 grados, que eso es lo que ya preocupa. Y no es que estemos hablando solo a futuro. Sí, estamos hablando a futuro, correcto, pero no es algo que no se esté palpando ya hoy, sino que estamos viendo de que hay esa preocupación en algunos ríos, y ya en el Brasil, el río Madera, se estaban pronunciando de que ya el nivel está por abajo de lo que debería estar a la altura del año. Así es, están ya por debajo de lo normal. El año pasado se registraban muchas muertes de peces, delfines, en varias regiones de los ríos del Amazonas. Igual acá, en nuestro territorio, se daban condiciones muy similares. Y bueno, aparentemente vamos a estar con cosas muy iguales o similares a esta gestión, porque el problema es que cuando el agua baja bastante, ya con las altas temperaturas, se pierde el oxígeno del agua, y eso es lo que causa la mortalidad en muchas especies acuáticas. Complicado. Señores, a tomar en cuenta, nunca con el objetivo de alarmar, pero sí alertar igual y actuar hoy para efecto mañana. Bueno, difícilmente sabemos que esto desde aquí es algo que se viene buscando reflexionar a la población hace mucho tiempo, pero sí creo que nuestras autoridades pueden estar oportunamente advertidos para tomar decisiones, porque sabemos que otras regiones la pasaron muy mal el año pasado, porque se quedaron sin agua y tenían que buscar cómo hacer, y se buscó racionar, no solo en Bolivia, sino en otros países. Entonces, ¿se acuerdan? Digo, porque a veces tenemos esa memoria frágil, entonces la pasamos mal, pero nos olvidamos hoy, este año se nos va a recordar lamentablemente esta crisis del agua por el cambio climático. Le dicen muchas gracias por esta visita, por la información que nos brinda, que siempre es producto de muchas investigaciones, y que más tarde vamos viendo cómo se va cumpliendo al final de cuentas, así que bueno, vamos a estar pendientes de todo ello, y vamos a estar convocándolo de nuevo por acá, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y siempre a tu disposición para cualquier entrevista.